Por el Grupo Parlamentario Socialista le corresponde el uso de la palabra al senador Lobato Gandarias. Señor Serrano, a mí es que en el fango no me va a encontrar. Llevan dos años, usted y la señora Ayuso, tratando de bajarme al fango. Y están los dos ahí dando vueltas, dando vueltas, buscando. Olvídese, si es que ahí no me van a encontrar. Yo voy a estar en otras cosas, señor Serrano, en otras cosas, en lo que de verdad importa a la gente. Pero no hay con ustedes en el fango, que no. Que no, hombre, que no. Vamos a ver. Conceptos básicos de una democracia liberal parlamentaria como la nuestra. Primero, que se fiscalice por parte de la prensa libre la acción política de los gobiernos. Dos, que se fiscalice aquí, en un Parlamento, las posiciones políticas de los grupos políticos y de los gobiernos. Y es que no sé por qué no les gusta que vengamos aquí. ¿Por qué? A nosotros nos encanta venir aquí. Al gobierno le encanta. Miren, ayer, el señor Álvarez, el señor Bolaño, el señor Cuepo. Si es que disfrutamos viniendo aquí a explicarles la gestión que hace el gobierno de España y a dar la cara y a decirles qué es lo que estamos haciendo. Es que disfrutamos. No sé por qué se agobian ustedes por venir a los parlamentos a dar la cara. No les gusta que les controlemos. No les gusta que nos personemos en procedimientos judiciales para tener información que nos permita fiscalizar la acción de su gobierno. No les gusta que les fiscalicemos. Pues lo siento mucho, señores del PP, pero esto es la democracia. Esto es la democracia. Y con respeto, educación y toda la presunción de inocencia, vamos a ser implacables en controlar hasta el último euro que se están gastando en la Comunidad de Madrid. Implacables, señor Serrano. Ya está bien, hombre. Es que ya no solo dicen que el gobierno no es legítimo. Cuestionando la democracia, el sistema parlamentario. Y es que ahora ya no somos ni legítimos los referentes de la oposición del Partido Socialista en nuestros territorios para controlarles y fiscalizarles. Hombre, esto ya es el colmo. Quieren amedrentar a los periodistas. Quieren amedrentarnos a nosotros. Pues mire, nuestro trabajo es exigirles aquí en los parlamentos que den la cara. Y lo vamos a hacer. Y el de los periodistas, fiscalizarles y hacerles que rindan cuenta a los medios de comunicación. Y lo van a seguir haciendo. Por mucho que amedrenten ustedes al Partido Socialista y a los medios de comunicación, vamos a seguir defendiendo la democracia, la libertad y fiscalizando la acción de sus gobiernos autonómicos. Señor Serrano, lo siento mucho. Pero esto es la democracia. Y es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Y ya veo que el PP de España se subsume en el PP de Ayuso. Bueno, ha quedado claro. Y alguno me dirá, oiga, que yo soy de Andalucía, de Galicia. Que a mí usted que me cuenta aquí de la libertad de prensa. Pues mire, se lo cuento a ustedes. Entre otras cosas, porque no se lo puedo contar a la señora Ayuso. Porque ha bloqueado una moción exactamente igual que esta en el Parlamento Autonómico para que no se pueda hablar allí, donde también correspondería hacerlo, de la libertad de prensa y de los ataques del gobierno de Ayuso a los medios de comunicación. Esa es la libertad de la señora Ayuso. Esa es su libertad. De verdad, señor Serrano, alusiones a Óscar Puente. ¿De verdad me está usted diciendo que es lo mismo, que es lo mismo decir, este medio de comunicación me ha dicho este insulto, me ha hecho este ataque? ¿Eso es lo mismo que decir, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar? ¿Es lo mismo me está usted comparando una cosa con la otra? Hombre, por favor, señor Serrano, un poquito de seriedad. Alusiones a Televisión Española. Claro, es que ve usted la paja y no ve la viga. Es que usted viene de Madrid. Es que Feijó viene de Galicia. Oiga, que es que hay unas televisiones públicas allí, no sé si lo saben, donde lo que están haciendo ustedes con las televisiones públicas, vamos, igualito y con Televisión Española. Llevan dos años sin criticar un telediario de Televisión Española, por algo será, por algo será, señor Serrano. Mire, me habla usted de una encuesta pagada con dinero público, por cierto, al mismo equipo que les daba 190 escaños a ustedes en las elecciones generales. Veremos a ver qué han hecho para contestar a una de hace cuatro días, que se hace mensualmente, que dice que pierden seis escaños que los gana el Partido Socialista en Madrid. Y ustedes corriendo en tres días pidiendo ayuda al de los 190 escaños. Bueno, y preguntan ustedes por cosas que no tienen que ver con la Comunidad de Madrid. Pregunten por la vivienda, pregunten por la residencia, pregunten de verdad por la sanidad. Mire, yo creo que trato con respeto siempre, señor Serrano, siempre. Y también le exijo respeto a ustedes, a todos, conmigo y con mis compañeros. Y que no se mienta, en los parlamentos se lo exijo. Nosotros vamos a plantar cara a sus formas, vamos a plantarles cara, porque eso también es vital para la democracia y para la libertad, señor Serrano. Y yo en Madrid la batalla del respeto y de la educación la voy a dar. Y no espere que baje al barro, al contrario, voy a hablar de propuestas y de ideas. Y alguna vez he dicho que si todos los políticos, cada vez que hablamos, pensáramos en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros profesores, la cosa cambiaría. Claro que si alguno lo hiciera, no hubiera abierto la boca en lo que va de legislatura. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular le corresponde hacer uso de la palabra al senador Serrano Sánchez Capuchino. Gracias, presidente. Señorías. Señor Robato, tenga por seguro que lo último que queremos desde el Partido Popular de Madrid es amedrentarle a usted. Si hay alguien que le apoya para que siga usted liderando el PSOE de Madrid, somos nosotros. No tenga la menor duda. No tenga la menor duda. Y supongo que no bajar al fango es personarse en una causa contra un particular por un tema con la Hacienda que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Solo por dañar a Ayuso. Eso no es bajar al fango. Personarse en una causa. En fin, allá usted. Miren, vamos a hablar de libertad de prensa. Miren, la campaña político-mediática de los últimos días, por el chat de un jefe de Gabinete Autonómico, es tan sobreactuada como hipócrita. Y les daré unos datos objetivos de lo que es la relación de la Comunidad de Madrid con los medios de comunicación. Una media de tres atenciones de la presidenta a medios con preguntas abiertas. Media de tres o cuatro entrevistas al mes. Se acredita a todos los medios. No se excluye a nadie. Se deja preguntar a todos los medios, sin limitaciones. Se responde a todas las peticiones de información. ¿Y qué tenemos enfrente? Que hablaba el señor Robato. Vamos a hablar. Tenemos un presidente del Gobierno que veta en viajes a medios críticos. Que apenas acepta preguntas. Y cuando las acepta, oh sorpresa. Siempre a los mismos. Un partido socialista que veta a medios y a periodistas en sus actos. Y al que intenta acercarse de un empujón hasta lo echan escalas abajo. Tenemos un partido socialista cuyo portavoz en el Congreso, Pachi López. Cuyo cuñado es el que pagaba con fajos de dinero los chalés. Pachi López. Llama nazis a periodistas incómodos. Trata de expulsarse en el Congreso. Como hicieron ustedes aquí. Y los desprecia y los denigra. Eso cuando Pachi López le contesta a algún medio. Un gobierno que no solo habla de fachosfera para referirse a medios críticos. Sino que ahora acuña el término de pseudomedios o pseudoperiodistas. Pero nunca para los adoradores. Un PSOE cuyo director de comunicación se pone chulo en Twitter con periodistas y por WhatsApp amenaza programas. Un gobierno con ministros como Óscar Puente. Me habla a mí del artículo 20 de la Constitución. Dígaselo a Óscar Puente. Que amenaza y llama matón al presentador de un programa en televisión. Y pone fotos de profesionales de ese grupo por cuestionarlos. ¿No le parece eso grave, señor Lovato? Un ministro que insulta y ataca al director de un diario digital. ¿No le parece un escándalo? ¿Y qué decían entonces todos aquellos que hoy se dan golpes en el pecho en defensa de la libertad de prensa? ¿Saben lo que decían? Escuchen. Silencio. El silencio, el silencio de los que están más preocupados en si hizo Pellas Ayuso en el cole que en saber por qué la mujer del presidente del gobierno va recomendando a empresas para que las contrate el gobierno de su marido, empresas que además sufragan sus cátedras. El mismo silencio de quienes están más interesados en saber si la pareja de Ayuso pone doble ventana o climalit en su casa que una trama que afecta al presidente del gobierno y que tiene armas. Una trama con armas. Y ustedes pendientes de una gotera en una obra de un particular. Pero de verdad, de verdad que han venido aquí a decirnos que el problema para la libertad de prensa en este país es un whatsapp de un jefe de gabinete autonómico. Pero están de broma. Pero están de broma con lo que están ustedes haciendo. Miren, es muy sencillo. En este país y en cualquier sociedad amenaza a quien puede, no a quien quiere. Amenaza a quien tiene el poder. Y todo el poder del Estado está en manos de un gobierno que, acorralado por su corrupción, actúa como una mafia. Amenaza a quien controla una agencia tributaria que filtra información de particulares mientras cesa como en Aragón a quienes hacen los informes del caso Coldo. Amenaza a quien controla una Fiscalía General del Estado que para las denuncias de corrupción contra el PSOE en víspera de unas elecciones y se las cuenta. Y además divulga información entre Fiscalía y abogados que afecta a particulares. Y amenaza a un presidente del gobierno que, tras usar este sí, un bulo de un nivel de izquierdas contra la mujer del presidente de Feijó, le amenaza además diciendo que van a salir más cosas. No sé si son más bulos o es que maneja información protegida al presidente del gobierno. Miren, señorías, la amenaza real en este país contra la libertad de prensa la representa el gobierno de Sánchez, que ha demostrado que es capaz de ir con todo, contra todo. Estoy usando todo contra aquel que tenga enfrente. Hoy es Ayuso. Mañana podemos ser cualquiera. Incluso sus palmeros mediáticos si ya no le sirven. Y esto lo reconoce todo el mundo, salvo quien le debe el sueldo al presidente del gobierno. Miren, voy terminando, señor presidente, con esta farsa que nos ha traído el Partido Socialista. Leí hace poco que algún responsable de uno de estos medios centrados en el árbol genealógico de Isabel Díaz Ayuso decía que habían sido días duros y difíciles en la redacción. Yo no lo sé, no estaba allí. No sé si pasar un par de días duros por una información que a mí me puede gustar más o menos va en el sueldo. A mí no me gusta que nadie lo pase mal en su puesto de trabajo. Lo que sí sé que no va en el sueldo de ningún político es la cacería política y mediática que Isabel Díaz Ayuso lleva sufriendo desde que fue designada candidata. Y no solo un par de días, son cinco años, cinco años, en los que se ha ido contra lo personal y familiar. Su padre fallecido, su madre pensionista, su hermano, la cuñada, el novio, traspasando todas las líneas mediáticas y políticas. Todas. Por no hablar de todas las querellas archivadas por su gestión y aún así ustedes siguen soltando insidias. No hay caso igual en España y ustedes no son capaces de poner un solo ejemplo. Y todo, y ya termino, señor presidente, porque como no han conseguido batirla electoralmente, tratan de abatirla personalmente. Así que sigan. Ya he visto las encuestas, señor Lobato. Sigan que a este paso la izquierda en Madrid acabará con la representación que tiene su mar en Galicia. Y con Ayuso liderando Madrid junto a los madrileños, más pronto que tarde, Fijo, será el próximo presidente de España. Muchas gracias. 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 Gracias.